Atención, la presidente Dina Boluarte se pronunció al país y señaló que algunas de las joyas que se especulaban por la prensa que eran de alto precio y alto valor son falsos y que en realidad son joyas de la marca Unique. Además, brindó detalles de que estas joyas forman parte de su colección desde ya hace muchos años atrás. Además, Dina Boluarte mencionó del por qué recién salió a hablar del caso de los roles y sus joyas a la prensa. Es porque su abogado se lo había sugerido de esta manera. Bien, escuchemos las contundentes declaraciones de la presidente Dina Boluarte. Señores de la prensa y a través de ustedes, a los más de 33 mil hermanas y hermanos, queridos compatriotas, sé que ustedes están esperando saber la verdad sobre los relojes y las joyas después de tantas noticias tendenciosas y falsas. Vengo de la fiscalía después de haber contestado durante cinco horas todas las preguntas de la fiscalía de la nación. Y la verdad es solo una respecto de los relojes, debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes que mi amigo Wilfredo Scorima, mi huayqui, mi hermano, me los haya prestado, quizá en el ánimo de querer representar bien a mi país, me llevaron a aceptar ese préstamo, los cuales ya los he devuelto. Y como esos relojes no son de mi propiedad, no estaba obligada a declararlos en la declaración de bienes y rentas. Respecto a las joyas, queridas hermanas y hermanos del Perú, todo lo que han dicho es falso. Dijeron, la presidenta usa una pulsera cartier de 45 mil dólares, esta es la pulsera de bisutería fina y es mi pulsera y la uso en forma pública y transparente. Dijeron también, un juego de collar y de pendientes con perlas cultivadas marca Banclip de 70 mil dólares, totalmente falso. Estos pendientes que me los he puesto hoy día y este collar, ¿saben de qué marca es? Unique, y vean ustedes la cajita, totalmente usada, la tengo hace más de ocho años conmigo y la noche del allanamiento nefasto, estaba en mi cómoda, en su cajita, ahí colocada todas mis joyas. Dijeron también, un juego de collar de oro blanco, de 60 mil dólares, esta. Este es el juego de mi propiedad, y estos son los pendientes, es de plata, y es el mismo que uso en todos mis eventos públicos. Dijeron, un anillo de oro con piedra preciosa, color rojo, de 16 mil dólares, es este. Lo que dijeron es totalmente falso, esta es una sortija que he usado públicamente y es bisutería fina. Y ustedes se preguntarán, hermanas y hermanos, ¿por qué ha sido el motivo de mi demora? El responsable de esa demora es el doctor Mateo Castañeda, quien me dijo, primero respondamos y declaremos ante la autoridad competente y después se dirige al país. Y eso es lo que estoy haciendo, y eso es todo en cuanto a los relojes y las joyas. Yo les pido desde aquí a los señores fiscales que sean más prudentes cuando calpiquen sus denuncias y no se conviertan en mesas de parte de alguna prensa tendenciosa. Y también les pido que cesen las filtraciones indebidas en todos los casos, no solamente en el mío, en todos los casos. Cuánto daño pueden hacer a los humildes ciudadanos. Y les pido a todos que pasemos esta página para ocuparnos de lo que realmente importa, que es la agenda nacional. Aprovecho para agradecer al Congreso de la República por su responsabilidad patriótica al haber otorgado al Consejo de Ministros el voto de confianza y por haber denegado dos mociones absurdas de vacancia. Finalmente, basta de seguir operando con manos negras en contra del país. Con estas patrañas y cortinas de humo que no benefician a nadie y solo le hacen daño a la patria, a su imagen internacional tan importante para que vengan las inversiones necesarias para atender aquello que hemos dicho, a cortar la brecha de la pobreza. Porque siempre hemos dicho también, somos un gobierno de hechos y no de esperanzas falsas. Muchas gracias, querido pueblo peruano, hermanas y hermanos, y desde acá al Palacio y toda la patria les digo con el corazón orgulloso de ser mujer andina, de ser mujer del Perú profundo. Vive el Perú. Muchas gracias. A continuación de la Presidenta Dina Boluarte, tenemos la intervención de tres medios de comunicación con una pregunta por cada uno. En primer lugar, el señor Jason Latorre, del medio de comunicación latina. Presidenta, ¿cómo está? Buenas tardes, señor Castañeda, buenas tardes con todos. Presidenta, usted en todo caso, luego de lo declarado, admite que le mintió al país señalando que era una joya de antaño, cuando en realidad usted misma está señalando que el señor Oscorima se la prestó. ¿Qué relación tendría usted o tiene con el señor Oscorima? Porque hay diversas obras que usted permitió que se dé por parte del Gobierno Regional de Ayacucho y le otorgó presupuesto incluso. Esto podría hablar en todo caso de algún tipo de favorecimiento para el Gobierno Regional de Ayacucho, teniendo en cuenta que había este tipo de favores, llamémoslo así, el que el señor Oscorima le preste su reloj. Ya van dos preguntas y la última, por favor. El certificado de garantía que se entrega entre sus pertenencias, ¿cómo usted lo explica? ¿Le prestaron el Rolex con todo y certificado de garantías? Gracias. Bueno, fueron tantas preguntas, no sé por cuál empezar. ¿Me podría decir pregunta por pregunta? Además, le voy a agradecer. Es una pregunta por prensa. No es prensa con cinco preguntas. Por favor, una pregunta y le voy a responder. ¿Usted engañó al país, Presidenta, al señalar que era un regalo de antaño cuando está aceptando ahora mismo que el señor Oscorima se la prestó? Gracias. En principio, cuando declaré esa mañana a la salida de legados, no me refería a lo que usted tendenciosamente, señor, dice a regalo de un reloj Rolex. Hablaba desde mi reloj. que le dijeron el cuarto Rolex de mi propiedad lo compré hace más de dos años en Davos. En segundo lugar, el señor Jimmy Chinchay de Canal N. Presidenta, buenas tardes. A ver, el señor Oscorima tiene muchos cuestionamientos, tiene investigaciones. ¿Por qué aceptar un préstamo de alguien tan cuestionado que ahora le ha significado todo lo que conocemos? Muchas gracias. Con el señor Oscorima tenemos una amistad personal de Wilfredo a Dina y de Dina a Wilfredo. fue el primer gobernador que se paró firme cuando el Perú ardía diciembre del dos mil veintidós, enero, febrero del dos mil veintitrés. vino acá con los alcaldes de la provincia de la región de Ayacucho y me dijo hermana Dina yo te voy a ayudar en esta pacificación. Ayacucho no se va a levantar. Es esa gratitud y ese cariño que le tengo al hermano Oscorima porque fue parte de defender la democracia, parte de defender el Estado de Derecho, parte de conseguir la paz que ahora todos estamos en un Perú tranquilo. Finalmente el señor Omar Coca de Exitosa. Presidenta, estamos en vivo para Exitosa. Quería principalmente consultarle un tema que no ha aclarado en su mensaje sobre este vehículo que se habría adquirido de un valor de cerca de veintiséis mil dólares y conectando la misma pregunta ¿por qué tenía en todo caso la tarjeta del Rolex en su propiedad ya que la policía fue lo que pudo ayer en la incautación? Perdón, no le entendí la última parte de su pregunta. ¿Por qué tenía la tarjeta de propiedad del reloj en su domicilio que fue lo que la policía pudo encontrar? Correcto. Respecto del vehículo es un vehículo adquirido en el dos mil en el año dos mil dieciocho con dinero de mis ahorros producto de mi trabajo lícito. Segundo, la tarjeta que encontraron en mi domicilio no estaba escondida, estaba en mi estudio, en una cartuchera donde están totalmente guardadas mis tarjetas de mi trabajo profesional y al momento de devolverles los relojes a mi amigo Wilfredo seguramente se me habrían quedado por olvido en esa cartuchera. muchas gracias muy buenas tardes hasta luego. Bien, como acaban de escuchar el mensaje a la nación de la presidente Dina Boluarte para aclarar el caso de los Rolex y sus joyas, sin duda se le complica la situación legal de la presidente porque sus explicaciones son tardías y poco creíbles, veremos qué pasa más adelante. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes de las contundentes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte? Coméntame, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal Informa Perú Noticias